Música Si tienes una coleguita en la coleguita no hayas un papel El si, o el si no ¿Que es un papel? Tampoco yo te daría un parásito La montaje a Rusia me da un problema muy grave Pero yo si Me... Estoy mareando Estoy mareando Vamos a poner el pomodoro No, no, no No, no No, es que sin puertas Yo le he quitado miedo a los aviones Tienes para que no se les quede así 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 Al avión ya le quiten miedo Deja Deja ¿Qué es el Selbstr puedo hacer? Deja ¿Todo exactamente eran padres? ¿Cómo ieri? Mald Socorro Us debo La ito ¿Todo mismo那個 rosa? Fue en mis reservas y creo que hay un camino para bajar ahí se ve? si si, 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 si hay un camino para bajar para subir digo, es que esto no lo sube yo lo bajaría en una cintita yo lo bajaría en una cintita voy a lanzar chico 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 chico